Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Organizaciones defensoras de derechos humanos, líderes sociales, gobierno y fuerza pública cumplieron su segundo encuentro en el que actualizan la ruta de atención a todas las personas que sean víctimas del delito de amenazas. Francia Elena Álvarez, secretaria de gobierno, habla sobre los avances de las modificaciones. Bueno, la importancia es porque la ruta como se venía realizando, ella no reúne las expectativas de la realidad de quienes resultan amenazados. Es decir, las personas muchas veces lo último que quieren es irse de la ciudad, abandonarla y recibir la ayuda que es un auxilio de transporte, alojamiento y alimentación. Pero se está evaluando precisamente qué otras alternativas se les pueda brindar según el nivel de riesgo y demás de estas personas. Álvarez explicó a qué se debe la modificación de la ruta de atención en la región. Se ha considerado que incluso los cupos quedan, precisamente por lo mismo, porque las personas lo que esperan es no irse de la ciudad, pero sí ser protegidas por las autoridades. Entonces, eso no se venía contemplando y se ha considerado que la misma se debía actualizar, replantear y en esa tarea es la que estamos hoy haciendo. La socialización de la nueva ruta de atención a la población amenazada se llevará a cabo este martes 12 de marzo desde las 8 de la mañana en el Auditorio del Centro Popular Comercial.